Haz frente a los obstáculos, haz algo al respecto. Te darás cuenta de que no tienen la mitad de la fuerza que piensas que tienen. Norman Vincent Peale. El león sabio que supo ver las fortalezas de todos. Había una vez un león, el rey indiscutible de la selva, que se encontraba inquieto. Un grupo de animales de una región cercana les habían declarado la guerra. Pero el león, un líder excepcional entre todos los habitantes de la selva, no se desanimó y convocó una reunión con todos sus súbditos. Amigos, un rey vecino nos ha declarado la guerra. No se preocupen, porque juntos formaremos el ejército más formidable. El león buscó la ayuda de su consejero, el mono. Juntos comenzaron a organizar a los animales, asignándoles misiones de acuerdo a sus habilidades únicas. «Elefante, acércate», dijo el león. «Tu fortaleza será fundamental para transportar las municiones como piedras y troncos». «Por supuesto, llevaré todo lo que necesitemos», respondió el elefante. «Serpiente, serás nuestra espía, ya que puedes desplazarte sigilosamente. Nos informarás sobre la estrategia del enemigo». «Me entusiasma esa misión», dijo la serpiente. «Zorros, necesitamos su astucia para proponer estrategias y tácticas de asalto. Nos pondremos a trabajar en ello de inmediato», contestaron los zorros. «Osos, con su fuerza y agilidad, podrán trepar muros cuando sea necesario. Cuenten con nosotros», aseguraron los osos. Y así cada animal recibió una tarea importante. Sin embargo, surgió un problema cuando el consejero del león, el mono, le planteó una preocupación. «Majestad, enfrentamos un dilema». «¿Cuál es el problema?», preguntó el león. «Tenemos dos animales que parecen no aportar mucho. Podríamos encontrar una excusa para dejarlos fuera». «¿Quiénes son esos animales?», preguntó el león con interés. «El burro y el conejo», respondió el mono. «El burro parece un tanto torpe y el conejo es pequeño y frágil». «Estás equivocado», dijo el león con determinación. «Escucha bien. Todos los animales tienen un papel importante que desempeñar. El burro y el conejo también tienen su valía». Y llamó a los dos animales. «Burro, tu voz potente te hace ideal para convocar a los demás cuando lo necesitemos. «Estoy listo para ello», exclamó el burro emocionado. «Conejo, tu rapidez es esencial para llevar mensajes a toda velocidad. Serás nuestro mensajero, un papel crucial en esta batalla». Los dos animales sonrieron agradecidos y el mono asintió con la cabeza. Habiendo aprendido una lección importante del león, un verdadero líder en la selva. Ahora todos estaban convencidos de que juntos vencerían en la guerra. Moraleja. «A menudo lo que consideramos un defecto puede ser una virtud valiosa. Sólo un líder sabio puede reconocerlo». «Muchas veces nos hemos sentido apartados de algún grupo o colectivo porque no nos ven o no nos consideran capacitados para hacer algo en concreto. Lo digo porque a mí me ha pasado o por lo menos lo he percibido así». Y eso provoca que nos hagamos de menos, que nos sintamos inferiores. Y esa sensación seguro muchas veces habrá provocado en tu interior esa rabia e impotencia de decir internamente «no». «¿Por qué?». «Todos tenemos una serie de habilidades, como decía hace unas semanas, ese don que sólo nosotros sabemos y debemos expandir al mundo para sacarle el máximo partido». «Otro mensaje importante de este cuento es el trabajo en equipo, aprovechando al máximo las virtudes de cada uno». «Cuando hablamos de un trabajo colectivo es muy importante aprovechar el potencial de cada participante. Para eso es importante contar con un gran líder, que sea responsable de conocer todas las capacidades de cada uno y, sobre todo, sin juzgar si vale o no vale para participar como le pasó al mono en esta historia». «¿Qué bien queda el nombre, verdad?». «Era el mono». Seguro que te habrás encontrado con muchos monos en esta vida. Yo sí, te lo puedo asegurar. Lo que quiero transmitir con el cuento y mensaje de hoy es que por muchos monos que te encuentres en la vida, con seguridad y determinación, hazles ver lo equivocados que están. Porque cada uno con sus limitaciones, sus excelencias, sus taras, sus virtudes, en el momento reconoces todo eso y te pones en acción para reparar o aumentar todo eso que tienes dentro de ti. Siempre lo digo, podemos conseguir lo que nos propongamos». Si es verdad que conozco gente, por suerte no mucha, que llegado el momento se cierran en banda y se quedan ahí viéndolas venir, como me dijo un conocido un día. «Yo no sé nada, ni sé hacer nada». Y ahí se quedó, viendo los días pasar, rodeado de monos que se burlaban y continuamente le machacaban, diciéndole que él no servía para nada. «¿Ya entiendes un poco el que no te confundan ni te engañen?» Así que pongámonos metas, objetivos y si es en un grupo, que nos permita crecer y descubrir que no hay límites. Mejor, que no hagas como otros, no te unas con cualquiera ni a cualquier precio. Todos tenemos nuestra dignidad. Bueno, corrijo, sí que hay límites, ya que aquí termina el podcast de esta semana. ¿Has escuchado? Cree en ti. Sí, tú eres tu líder. Yo soy José Miguel Soria. Hoy el capítulo 46 de Los 73. Te espero la próxima semana con otra historia. Puedes escuchar este podcast cada día a las 5 de la mañana en la emisora Nexus Radio España en el enlace www.nexusradio.es. Te agradezco que lo compartas y por todos esos mensajes que recibo. ¡Os quiero! No olvides suscribirte al canal y marcar la campanita. No me cansaré de recordarte que no te confundan ni te engañen ni te dejes manipular. Llegará un día que te lo agradecerás. Te lo puedo asegurar. Ponte límites y los tendrás. Y por encima de todo, que paséis una extraordinaria semana. Y ya sabes, te deseo de corazón que seas muy feliz.